Continuamos aquí en Saber Estar Bien con nuestra sección Rompiendo Mitos. Hoy con la doctora Juliana Suárez, gastroenteróloga, estamos hablando del colon, del cáncer de colon, diagnóstico, prevención, pero hay un mito, algo que escucho yo mucho en redes sociales y es los enemas de café. ¿Sirve para prevenir enfermedades del colon hacerse enemas de café, doctora? No sirve ni para enfermedades de colon, ni para bajar de peso, ni para tratamientos de cáncer, no tiene ninguna evidencia científica y de hecho pone a los pacientes en unos riesgos que no son menores. Colitis porque madura, Oscar. Colitis química, que es una inflamación del colon que puede llegar a ser mortal, desequilibrio hidroelectrolítico, falla renal y tiene otro problema. Hacérselos frecuentemente puede generar un daño en la microbiota intestinal, entonces uno ve pacientes que muchas veces buscan esto porque tienen estreñimiento, no consultan y terminan con unas diarreas de muy difícil manejo porque alteran la microbiota intestinal. O sea, definitivamente enemas de café para el tratamiento de enfermedades del colon, nada. Ninguna utilidad y de hecho puede ser riesgoso. Nos pasamos viendo complicaciones de este tipo de terapias que no tienen evidencia científica. Un mito más que se rompe en saber estar bien. Enemas de café lejos de ellos. Si quieren tener un colon sano, cuiden su microbiota. Buena fruta, buenas leguminosas, buen ejercicio, agua, verduras, agua. Doctora Juliana, muchísimas gracias por participar en Saber Estar Bien y Continuamos.